Es... Tu mamá Juana Crokeina No me digas Y estoy haciendo spam En mi canal Para este chico ¿Por qué? Y estoy nombrando, chavón Y estoy haciendo spam En mi canal Ah, mirá vos Chavón, ¿por qué tenés en el cine un corazón? ¿Por qué soy un pro? No, porque sos puto Soy puto Sí ¿Por qué soy un pro? Porque soy hombre Arreglo ¿Viste? Soy una puta Bueno Vamos a jugar con el teclado Y con el mouse Y vamos a ser más malo que la abuela Vos Yo, 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 yo Yo soy teclado Teclado, si vos ya jugaste, hijo de puta Sí, claro Yo estoy jugando Yo todo el tiempo Juego con teclado Pero tú Es... Es lo mejor del mundo mundial Mundial Mundialo Vamos a tirarnos al agua ¿Qué pasa? Ah, la puta madre Hay que romper ¿Querés que haga spam? En el whatsapp ¡Spam! ¡Maincrea! ¡Whatsapp! Chavón, ponete la media ahí bien No, es que yo sigo ching Siempre me sigo ching Empezamos, empezamos Empezamos A ver a partir A ver si yo te puedo terminar Casi primero Con el anterior partida ¿Qué? La anterior partida que se juega No, es que No, no estaba en tu casa Flash No hay nadie No hay nadie Pero No hay nadie Y los chasis Más En el TACNES Me escriben Y vayan A mi canal Y así te vi Y el mío también Y el mío ¿Pan a coger? El mío también El mío también El pan No, 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 no El mío también ¿Con cuál sabré? Ah, poné No era que sabía, joder puta Sí, que sabía Pero no Como que no sabía Yo pensé que tenía que cambiar los controles O alguna hueva ¿Dónde caemos? Vamos a caer a... Acá ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo digo No, porque Porque me gusta Por esa manera Chau, ¿no tenés el paraguas? ¿Cómo está? No, boludo Si no me hagan ni una partida En todo el puto día Agarre Vamos a caer En... Acá no Porque estás lleno de negros Bueno, yo llegué hasta ese pedazo de negro Está, ahora Llegué acá Corro acá Son más negros que ellos Chau, ¿tienes un lag de lag? Y claro Ahí está Entré, entré ¡Uy, tengo una arma! ¡Tengo una arma, carajo! ¡Corran! Le están acabando ¡Uy! Le están acabando Cochazos A coñazos ¡Mua! A coñazos Están acabando A corchazos ¿Verdad? ¡Uy, guacho! ¡Corre! ¡Uy, guacho y sé! ¡Tres, dos, uno! ¡CORRE! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Se están cagando A corchazos! A corchazos ¿De cuándo existe Esa palabra? La verdad Y más o menos Desde que te quedaste Más o menos Nunca escuché esa palabra Sí, acá hay alguien ¡Uy! ¡Ah, guacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, guacho! ¡Tienes toda la vida! ¡Tenías de cinco kilómetros! ¡Tenías de cinco kilómetros! ¡Me disparó, guacho! Y además tenía 100 de vida No, tenía 50 ¡De igual! ¡De cinco kilómetros, Gil! ¡Eso no es normal! ¡No es normal! ¿Vos no le podés cambiar el color del teclado? ¿Eh? No, no se puede Cambia el color Ahí se cambió, viste ¿Ya tiene las patitas estas? ¿Eh? Las patitas Ah, sí Genial, ya le arrancaste una ¡Pendeja! ¡Uy! No tiene una Le falta una ¿En serio? Sí Y bueno, está viejo O sea ¿Desde cuándo la tengo? Desde 2006 la tengo ¿Pasó un año, pelotro? Sí, un año ¿No podés cuidar una mierda vos? ¿Eh? ¿No podés cuidar una mierda? Un año, boludo ¿Un año? ¿Qué tiene? Mucho tiempo Ajá, no tenés el paraguas vos Ajá Fracasado No tenés el paraguas Y te pusiste un corazón Eres maricona ¿Tienes un problema? Ya soy mierda Sí, que yo Te voy a poner esto La Sobrete Le decía Pero a mí no soy igual Que mi nivel que yo Estás en mi nivel 11, papá Estás en 9.15 No, no chico Toma Te cayé la boca Bueno, cuando te rompe el culo Que sí Pinche Marcona Y veo, bueno Pues Dejá de ver el celular Porque estaba haciendo esto Arre Que nadie me se está mirando Mira, chai Que lo grande Mayor A ver, baila Ahora que yo voy a hacer pan En mi Mi whatsapp Te va a pichar por acá Se va a pichar por acá ¿Cómo? Por acá Ay, pinche maricona No sabía Dale, ponelo Guarda, ponelo La huella esa El tema es que Tengo que sacar esto Hacer así Listo, está un pequeño corte Guacho Rápido ¿Dónde caemos acá? Acá No, 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 no Eso Al secar Dale, dale Llega Eh Hola, tía Ahora Acá vamos a la granjita De... Ay, guacho El cable Rechalgo ¿Vos querías jugar con teclado? Tomá teclado Y tomá mouse Hijo de puta Así no era pendejo Y eso Suelta el mouse Y se fue a la mierda Se marchó Pendeja No toques de eso Güey Ay, 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 ay Arriba, arriba Arriba hay un cofre Yo sé, maricona Yo también Cuando este juego Todavía Sí, básicamente Yo lo estrené Hijo de puta Yo lo estrené en el juego Lo estrené en los creadores No, yo lo estrené Porque yo lo estrené ¿Qué es el maricona? ¡Hola, caracar! Boludo, qué culo que tenés Pará, boludo Esté apuntada, va a ir Tomá, dale Cargate Acuinta Si querés No, no sé qué chico Tomá, me lo maté los dos Tiene un franco de tirador No Tomá Todo épico, boludo Tiene Bueno, todo épico no El chavo se marchó Me olvidé que eras una mierda Arriba, hijo de puta Y se marchó Y de su barco le gritó Y de ahí Partió Chavo, maté un montón de balas La puta madre Como que íbamos haciendo spanish De esa música, ¿no? Me van a poner un montón de clima Hola, Nacho ¿Eh? ¿Comentaron? ¿Pero tú? Sí, no me di cuenta ¿Quién es ese Jorge Ibarra? Es mi amiga ¿Tu amiga? ¿Qué? ¿Jorge Ibarra? No, es del papá A ver Me imagino Agarra la munición Me pica, me pijo Me pijo Agarralo Agarra que estimo enamorado Agarra el elefante El elefante, no Co de puta Estás no entendiendo lo del elefante Pero yo sí Porque Básicamente Digamos que Que fue algo paranormal Algo así Un elefante entre piernas Bueno, sí Que había una despedida Soltero Y el chabón se puso Un elefante Como calcincillo Pero no tenía Forma de elefante Tenía como Dos bolas de Boliche Y un Y una trompeta abajo Me piensa que Te escucha, boludo No, pero quería Que te calles Para que pueda escuchar Alcora No hay nadie Sobre T Le decía Si te matamos Las torres Estás llamando Que se Amando Mi mamá Agarra la escupeta Te tiras Y las cargurus No Te me hubiera pasado No hay no Qué buena suerte Tira la pistola Para que la vas a querer Para que se deja No eres munición Al lado tuyo Ya sé Ya sé Pendejada Para hoy No hay que mantener Apretado Para cubarte Viste No, no me diga Yo tengo tiempo Que tenía apretado Viste Sí, yo también Hasta que un día Me voy Confirmamos Toma, me diga Esa es la que necesite Papi A ver Dame 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 que me Me Ay, esto no me voy a quedar Wey Y agarrar la pistola La 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 Pa Pa La verde, la verde No, la azul es mejor Corre que Chabón Está muy lejos? Ah, no, no está muy lejos Está muy lejos que mi cabeza Se me golpea A ver voy a hacer spam de todo Voy a hacer spam de todas las músicas Ah, re Y se marchó Y al negro su barco lo llamó Y se marchó Y Chabón con la escasez Fue de la mierda Y se murió Cuanto que me encuentro un negro andando por ahí Le vuelo la nuca con el fraco tirador Mamá, Minecraft Hay que hablar más fuerte porque no se escucha El micrófono está a 5 kilómetros Maricona No sé por qué dije maricona Pero igual digo maricona Otros ojos, ya sabes todo Lo bueno es que hay que tener Maricona, estamos en directo No pongas tus videos raritos de YouTube Exacto, maricona Yo te quiero Sabes qué voy a hacer con esa mierda arriba No, hoy en día Pinche maricona Está bueno, me gusta El qué? El qué? Sí, estuvo pelotudo Dios mío, pero es que hay gente Que no sé qué ¿Sabes quién es? Eh? Eh, no, voy a hablar Yo sé, pero tú Qué tío puto Pendeja, la chica esa me lo percibó No, Wacho, qué carajo, apretaste por explorar No, 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 no Ah, no, está en la alerta Maricona Así me encontré un escargo legendario Era tirada por ahí Maté a 1 y tenía un escargo legendario Cuánto me importa Sobre ti La verdad es que Que? Que te va a importar Que te la muta a 10% de julio ah, merda maricona pinche maricona pasame el video del elefante ah, pues te lo paso dame que me lo paso yo a mi pasaselo a mi no se enciende esto enciende no se pelotudo a ver aca la, la, la un caballo o una llama? un conaco pelotudo un conaco pinche americona cae containers yo no entera algo pinche maricona wey pinche maricona wey yo me paso otro aprovecho a buscar en los whatsapp viste pinche maricona hija de puta yo ya quedamos veintiocho eh eh? quedamos veintiocho te lo miras que la ganamos? te suscribís instantáneamente a mi canal tomale elefante tomale elefante hijo de puta La comí entera, boludo No, boludo, eso parecía de verdad No, no se jodan con eso No, el cual la pudiera poner El video en directo, boludo Pero bueno, tenés la puta webcam, boludo ¿Te puede conectar la webcam de la Play 3 A la Play 4? Ah, yo la intenté, pero no No, pero boludo, mirá bien ahí Mirá bien, se nota, mirá Mirá, se nota, boludo, mirá Mirá, se nota que tiene agua, el trama El trama El delfín respirando, si no me equivoco El delfín salió a respirar Malicula de mierda No se va a mi estado, no, ni en pedo, boludo Boludo, no podés El delfín salió caminando No, boludo, no podés que sea así, boludo El despedida del soltero ¿Y qué dirá su esposo? Su novia, igual lo que es aquí le dice Y seguramente la nube tiene algo en la cabeza para estar con ese pibe Y seguro para... Entonces cuando hizo la despedida del soltero Ella hizo lo mismo Se puso un elefante en la cabeza No, pibe Ahí está, bueno, mal Estaba disparando al pedo, pero tú vas Maricona Guau, boludo, no me llevas Un puto Un puto guanaco de miedo El choreo de vuelta, eh Maricona Maricona Ahí hay de acá, creo Pinche maricona, güey Ah Hay comidita Veníte, maricona Guacho Ven, te tiro el LPD Está viniendo Saca la escopeta, boludo Está ahí Sabes que no le puedes dar porque es madera ¿Qué dijiste, puta? ¿Qué dijiste? ¿Qué era madera? Arriba 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 Madera El elefante Mirá, mirá Pero qué hijo de puta Vos comenzó que de verdad Sí, huecho Ojalá No me sale No es algo raro Pausate en el momento Juntos Poludo ¿Cómo le hago una captura? Sí, una captura Una vez Una vez Está Ay, pinche maricona Lo peor que está el hombro Mal No puedo, boludo, salir así Sí, que puede porque lo hizo Pero yo estoy diciendo así De una expresión, boludo Ay, pinche maricona ¿Qué hijo? Vos no estás afuera de allá Un guacho, es cierto Se ve que está cerca Ah, está cerca, está cerca Está cerca Pinche maricona, yo tengo re poca vida Sí, por eso Te viene uno Te viene uno Te viene uno Me viola, boludo Fíjate El elefante Que me puso grande Con el delfino a respirar Fua, ojalá tuviera un botequín, boludo Pero la pinche maricona esa que me encontré en la casa no tenía Boludo, si yo hubiera sacado el celular, ¿la comenzaría a grabar el chadón? Yo lo saqué y empecé a grabar tarde porque no hay el celular que me prendí Puta maricona de mierda, toma Ahora voy a agarrar la pantalla, ¿dónde está? La suyo para allá está Ahí está Toma, toma 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 Le voy a mostrar un choncho nuevo. Le voy a mostrar. Qué hija de ti. Algo está muy lindo por el mar. Si, sale un un poco de muñe北 y tiene esto. Estabamos diciendo lo mucho. Lo siento para él. Châlons el... Vamos, que no? ¿No, no no nos da esto? ... Maude en el morpho. Dejen B rollout. ¿Cómo te puedo poner a jugar? Con triángulo, pero todo No, pero acá está Y usar el chocho Está tocando todo La pinche hueá El chulo ha sido comiendo O sea, no hace por vida Me encantó What the fuck Es para los aviones Para los aviones Pinche maricona La play está haciendo un sonido tremendo Sí, boludo Cuando adquiere lo hace Wale호� corred ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!